Venga cuando el dolor, comprimiendo el corazón Jesús, al tu lado está, en el mundo a tu gloria Yo siempre comprende, tus lágrimas Te brindará, cuando herida tu alma estará El hombre cae, y a tu lado, el siempre estará Contigo llora Él, y te ayuda a vencer Yo siempre comprende, tus lágrimas Conmigo lloraré, gritar tu clave ser Yo siempre comprende, tus lágrimas Dios mío Amén 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 Y lo vamos a hacer en este lado del pueblo. Buenos días. Para algunos momentos de la vida no hay palabras. En nombre de la familia Valdés Becker, a quienes tengo el honor de representar, deseo hacerle llegar nuestro pesar y condolencia por la irreparable pérdida de quien fue en vida, tía, abuela de la familia. Y a la vez manifiesta la sincera condolencia a nuestra familia Robinson Palacio por el fallecimiento de su madre y muy querida Juanita Palacio de Robinson. No hay palabras suficientes para expresar lo que se siente tras la triste noticia del fallecimiento de un miembro de la familia. Sabemos que es una pérdida irreparable, sobre todo Dios tiene el control y saber que nuestra tía, abuela, ha descansado en Cristo y se fue con una esperanza. Descanse en paz, tía, abuela. Muy buenos días a todos. Primero, primeramente quiero dar alegría a Dios por tenernos aquí presentes para despedirnos de esta tía hermosa, cariñosa, respetuosa y entre otros. Dios los tiene aquí para hacer esa despedida. También quisiera pedir también a Dios que nos dé la fortaleza para dominar estos momentos tristes que todas las familias y amistades tienen hoy por hoy. Como también sé que muchos quisieran estar aquí con ella, pero por razones personales quizás no están. También pedirle fortaleza a Dios para ellos. Soy el hijo de una hermana de ella, de la señora Dorinda Villal, quien es su hermana. Y algo que quiero agregar aquí, como una jocosidad, como una realidad, verla a las dos es como tener una gemela al lado. Pero la única diferencia es que una era mayor y la otra era más pobre. Pero en realidad el amor que ellos se mantenían a uno a uno era enorme. No había distancia que la separen. Y cuando se encontraba, existía amor. Entonces, le quiero pedirle a la familia, si ella nos enseñó que existía amor, entonces nosotros hoy por hoy vivamos ese amor, ese camino que ella nos enseñó. Y vamos amándonos unos a otros, hoy por hoy. Hagámoslo por ella, porque ella nos enseñó que no es mentira, que usted la conoce. Y como bien lo dijo la sobrina anterior, que habló, hablando algunos aspectos personales de ella, yo lo comparto, y mucha amistad de ella también lo comparto. Una gran señora, muy amorosa, respetuosa, entre otros. Entonces, como familia yo le pido, convivamos practicando el amor, el respeto. Es que ella no está con nosotros, pero siempre va a vivir en nuestra mente. Y más, si conservamos ese amor, ella va a estar presente. La vamos a estar presente. Con amor, la vamos a tener presente entre familias. Si nosotros nos queremos uno a otro, ella va a estar presente. Porque algo va a mencionar de ella, algo vamos a recordar de ella, algo bonito vamos a recordar de ella como lo son la niebla. Pero eso solamente lo podemos compartir cuando tenemos ese respeto, ese cariño, ese amor como familia. Porque solo es recordar en silencio y no compartir, no tiene sentido. Tiene sentido cuando lo compartimos con alguien, con amistades, con familia. Hoy por hoy me siento feliz por una razón. Estamos en la casa de Dios. Ella estuvo aquí. Ella le abrió camino mucho. Hasta a mí, porque cuando yo llegaba a donde ella, ella me hacía preguntas. ¿Te alejaste de tomar? Me quedaba callado porque no tenía respuesta. Y muchas cosas más. Ellos podían decir de ella. Pero ella ha hecho camino. Y algunos de ustedes como familia se están aquí. Y los hijos no siguieron. Le felicito. Pero, hoy por hoy, ella no está con nosotros. Pero ella está con nuestro Padre Dios. Ella desde los cielos no está viendo. Ella está con nosotros. Y siempre está en nuestro corazón. Ella será nuestro ángel. Y le pido a ella que sea ángel de nuestros, de los hijos, de los nietos, de los sobrinos. Y sobre todo, que su preciosa hermana, que ahorita mismo, que está pasando un momento muy triste. Pero yo sé que Dios le está dando una fortaleza para que ella pueda dominar este momento. Y le doy gracias a todos los que están aquí presentes. Y sobre todo, a Dios, que nos tiene aquí, para poder despedirnos de esta preciosa madre, tía, abuela, amiga de muchos. Y en especial, de mi tía, preciosa. Y en algo que, como para ir terminando, en el cargo, es la hermana con tener una gemela. Con eso quiero decir mucho. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias a todos. Feliz día para todos. Amén. Dice Grecian 3, 9-5 Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más para, porque su memoria es puesta en olvido. Pero saben que sus buenas obras, con ellos siguen. Y anoche les contaba a los que estaban en la casa de la familia Robinson Palacio, que desde el 2013, cuando mi familia y yo comenzamos a llegar allá, fue de gran bendición conocer, conocía a esta familia antes, pero a partir de ahí, ya nos hicimos no como amigos, sino como una sola familia. Ellos aceptaron a Cristo y saben, para mí, el hermano William y la hermana Juanita son personas, la hermana Juanita era una persona muy especial para mí, el hermano William y toda su familia. A mí, yo no sé, pero siempre, a mí me ha gustado compartir mucho con las personas mayores, y especialmente con las señoras. Siempre me acuerdo de mi madre, mi madre está lejos, y aquí, cuando yo consigo una señora mayor, esa es mi mamá. Mi mamá tiene 98 años, y allí está fuerte todavía, pero yo me apego mucho a las señoras mayores, que creo como que son mi mamá. Así que la hermana Juanita fue muy especial para mí, como lo es el hermano William y toda su familia. Y mis palabras en este momento es, la hermana abrió el camino, como nos acaba de decir su sobrino. Allí, ella dejó una luz, y solo me queda decirle a su familia, no dejen que esa luz se apague. Aquí están sus hijos, sus nietos, mis nietos, sobrinos, y demás familiares y amistades, no dejen que esa luz se apague. Solamente se apaga si ustedes se olvidan completamente de Dios. Así que en sus hogares, manténgan esa fe también que tuvo nuestra hermana Juanita. Y de la única manera que sus obras siguen es cuando nosotros ponemos en práctica las cosas buenas que ella hacía. Familias Robinson Palacio, que Dios los bendiga, que el Señor los fortalezca de hoy en adelante. Sabemos que hoy es un día muy duro, muy difícil, porque una vez que él allí, su cuerpo ya en tierra, sabemos que ya hemos perdido la esperanza aquí en la tierra, humanamente hablando. Pero sigue una esperanza viva, que es que si nos preparamos, nos vamos a ver con la hermana Juanita en el reino de los cielos. Que Dios los bendiga, que Dios les dé toda la fortaleza que necesitan en estos momentos tan difíciles. Dios les acompañe hoy y siempre. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes en el día de hoy. Para mí, es un gozo estar aquí con ustedes. Mi hermano Juanita fue una mujer tan cariñosa. Me tocó compartir con ella muchas veces aquí en la iglesia. Y siempre tenía esa sonrisa en su rostro. Siempre una palabra de cariño. Como dice, en arábico hablaba mucho español. Pero en su momento ella siempre hablaba. Me tocó incluso compartir con ella en su hogar, con mi esposo, con el hermano Williams y la familia. Con nosotros vamos a compartir la palabra de Dios. Y ella, yo le preguntaba a mi hermana, ¿cómo se siente? Y dice, bien. Y ella decía, pero me duele mucho los pies. Era lo que ella se quejaba mucho, el dolor de los pies. Y siempre lo compartíamos. Y yo de repente le decía, bueno, no se puede poner aquello, esto. Y compartíamos. Y el hermano Williams siempre estuvo muy pendiente. Nosotros como hermanos en Cristo, ¿verdad? Nos duele mucho su partida. Pero guardamos la bendita esperanza de reencontrarnos con ella el día que Cristo venga en gloria. Porque sabemos que ahorita ella descansa. No podemos esperar que ella nos dé nada. Ni pensar que ella nos va a cuidar nada. Ella ahorita descansa hasta cuando Cristo venga en gloria. Quiero compartir con ustedes lo que dice en Naúl. El libro de Naúl 1.7 dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. La hermana Juanita nos dio un hermoso legado para toda la familia. Para sus hijos, para su esposo, nuestro querido hermano Williams. Para sus nietos, para todos los que tuvimos la dicha de compartir con ella. Y no lo digo porque ella no está, porque ella muere. Porque muchas veces cuando la persona muere, que todo mundo habla bonito. Sino que para mí recordarla siempre me hace sacar una sonrisa. Por la forma como ella era, por la forma como ella no conversaba con el mundo, las cosas que le decían. Entonces es un gozo recordarla. Sé lo que sienten ustedes, sus hijos, en este momento tan difícil. Yo hace poco también lo viví con la partida de mis padres. Sé que no es fácil. Pero se siente más tranquilo uno y se siente más gozoso cuando está en los caminos de Dios. Porque sabe que Dios conoce el fin de las cosas antes que sucedan. Y él sabe que es para bien las cosas que a nosotros no suceden. Entonces, demos gracias a Dios, aún en nuestro momento de dolor, aún en nuestro momento de angustia, demos gracias a Dios y digamos, Señor, fortalézanos y darnos la dicha de seguir adelante en tu nombre. Y que me haga lo que ella dejó, para recalcarles nuevamente, hagan brillar esa luz que ella dejó en cada uno de ustedes. Háganla brillar cada día más fuerte. Háganla brillar cada día más fuerte y gócense en el recuerdo que ella nos dejó a cada uno de nosotros. Pues esto se los doy, en el nombre de Jesús. Amén.